Hola, soy la doctora Rocio Medina con Nervalife Nutrition. ¿Sabías que el estrés, la contaminación y una mala alimentación pueden tener un efecto negativo en nuestra salud? Por eso es tan importante consumir suficientes vitaminas y minerales a diario para tener una nutrición equilibrada. Formula 2 Multivitamin Complex ha sido formulado científicamente para nutrir el cuerpo y estimular la función metabólica a nivel celular. Contiene 21 micronutrientes esenciales para favorecer el sistema inmune, así como la salud de los huesos, la piel y el cabello. Con estos beneficios, Formula 2 es el producto ideal para quienes estén incorporando programas saludables para el control de peso o quienes simplemente quisieran consumir más nutrientes clave para complementar su salud. Toma una tableta 3 veces al día con tus comidas o tus batidos Formula 1. Tómala con Formula 3 Selectivator para complementar el programa de nutrición celular que te ayudará a seguir progresando.